La ecuación de Arrhenius es la constante de la reacción es igual a A, que es el número de choques de las moléculas que chocaron con la orientación que tienen que tener para que suceda la reacción, por E a la menor de energía de activación entre el producto de la constante universal de los gases por la temperatura, pero E a la menor de energía de activación entre la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin es F, y entonces la constante es igual al número de colisiones, bueno cuando las colisiones se hacen en la orientación apropiada, por F. Supongamos que tenemos la reacción A más B que produce C, para que esto suceda A y B tienen que colisionar, pero también tienen que colisionar de la manera apropiada, por ejemplo la forma de A puede ser así, y la forma de B puede ser así, ahí tienen que chocar, bueno A se tienen que meter aquí, ahí si chocan así se hacen la colisión bien, bueno puede ser que produzcan la reacción, pero si B está mal o está volteado, está en el espejo así, entonces si colisionan pero no tienen, B no está con la orientación que tiene que estar para que pase la reacción, ahí entonces tienen que colisionar, pero además de colisionar tienen que tener la orientación apropiada, y los reactantes tienen que tener suficiente energía, para que se puedan convertir en los productos, porque bueno tienen que pasar la energía de la activación que es esto, ahí entonces tienen que colisionar, pero además de colisionar con la orientación adecuada, porque si no están, van a chocar, pero no va a pasar nada, entonces tienen que tener la orientación correcta, y tienen que alcanzar, bueno tienen que superar la energía de activación, hay por ejemplo, si la energía de activación es 40 kJ, entre mol, y la temperatura es 373 K, hay el número de colisiones con la orientación apropiada, que es 10 a las 6, o sea un millón de colisiones, F va a ser igual a E a la menos, la menos la energía de activación que son 40 kJ, entre mol, todo entre el producto de la constancia universal de los gases, que es 8.3 J, entre mol, Kelvin, por la temperatura que son 373 Kelvin, este Kelvin se muere con este Kelvin, y este mol se muere con este mol, porque este mol se manda a vivir para acá, y este 8.3 J por 1373 se manda a vivir aquí al lado del mol, J, y entonces F es igual a E a la menos 40.000 J, ah, porque bueno, como tenemos J, vamos a convertir este a J entre 8.3 por 373 J, este J, este J se muere con este J, y entonces F es igual a 2.4 por 10 a la menos 6, y no tiene unidades, porque es que las unidades se murieron, y F es la fracción de moléculas que tienen más, bueno, ya que colisionaron con la, bueno, ya que tienen la orientación correcta, ahora F es la fracción, bueno, F es la fracción de estas moléculas que tienen, bueno, que tienen mayor o igual energía de activación, o sea, las que se pudieron pasar como que en la montaña, ahí sí, hay 10 a la 6 colisiones con la orientación apropiada, entonces la constante de esta reacción es, bueno, 10 a la 6 por F que es 2.4 por 10 a la menos 6, y entonces la constante es 2.4, ahí entonces, ajá, sí, hay 10 a la 6 colisiones con la orientación apropiada, de esos 10 a la 6, solo 2.4, solo 2.4 colisiones van a, bueno, van a hacer que la reacción suceda, vamos a que los reactantes pasen por acá, y ahora supongamos que la energía de activación son 10 kJ entre mol, y la temperatura es, ahora se queda igual, 373 K, ajá, y el número de colisiones con la orientación apropiada también se queda igual, que es 10 a la 6, o sea, ya vamos a un millón, ajá, entonces S es igual a E a la menos la energía de activación, que son 10 kJ entre, o sea, 10 kJ entre mol, todo entre 8.3 yus entre mol, que es la constante universal de los gases, por la temperatura en Kelvin, que son 373 K, este Kelvin se mueve con este Kelvin, y este mol se mueve con este mol, y entonces, la fracción de moléculas, que tienen mayor o igual energía, que es la energía de activación, va a ser E a la menos 10.000 joules, va a ser E a la menos 10.000 joules, entre el producto de 8.3 por 373 joules, este joule se mueve con este joule, y entonces F es igual a 0.04, o sea, 4 por 10 a la menos 2, y entonces si tenemos 10 a la 6, colisiones con la orientación correcta, la constante va a ser 10 a la 6, por la fracción de moléculas, que tienen mayor o igual energía, que es la energía de activación, que es 4 por 10 a la menos 2, y entonces la constante va a ser igual a 4 por 10 a la 4, o sea, 40.000, bueno, ahora 40.000, de las 10 a la 6, colisiones que tienen la orientación correcta, ahora 40.000, van a, bueno, van a hacer que suceda la reacción, de las que tienen mayor o igual energía, que es la energía cinética, o sea, de 2.4, colisiones de 10 a la 6, con la orientación correcta, va a ser 40.000, colisiones de 10 a la 6, colisiones con la orientación correcta, ahí vamos a continuar en el siguiente video, porque estamos corriendo con el tiempo, y ofEN, aquí estamos siguiendo con el tiempo. Gracias.